La Corte de Apelaciones de Rancagua realizó el lanzamiento del primer encuentro de coros judiciales, cuya gala de presentación se efectuará este sábado 23 de noviembre en el Teatro Municipal de esa ciudad y contará con la participación de delegaciones de diversas jurisdicciones del país. El encuentro comienza este viernes 22 con la recepción de las delegaciones y la realización de la ceremonia inaugural, que tendrá lugar en el juzgado de familia de Rancagua. Para el sábado está previsto que se realice la gala en el Teatro Municipal, mientras que el domingo está considerada una actividad de contacto con la comunidad, en la cual los coros harán diversas presentaciones en parroquias y hogares de ancianos. En el lanzamiento de esta actividad, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Fernando Carreño, resaltó la importancia de la actividad. Además de su actividad jurisdiccional natural a tribunal de segunda instancia, nosotros realizamos mucha actividad de extensión cultural y académica. A modo de ejemplo, la semana pasada sesionó en dependencia de este tribunal el Tribunal Constitucional. Ayer tuvimos las terceras jornadas de derecho penal y hoy día estamos anunciando el primer encuentro coral judicial en la historia del país. Es un encuentro que organiza la Corte de Apelaciones de Rancagua y corresponde a una jornada dentro del plan estratégico, dentro del área particular de la cultura. Es una actividad que se va a desarrollar los días viernes, sábado y domingo. Fuera de abrirnos y demostrar a la comunidad, en este caso en particular de la sexta región, que podemos hacer cosas que tienen por finalidad integrar a la familia judicial. Estamos orgullosos, hemos tenido mucho trabajo. Ha sido un encuentro que nos ha tomado meses de organización y lo llevamos organizando el mes de mayo, este primer encuentro nacional de coro. Estamos ansiosos en realidad y nuestro desafío, nuestro sueño es lograr inculcar que la actividad cultural es pero primordial. Gracias por ver el video.